Lote número 76, lote número 76 en la pista es una vaca parida, muy bien parida la vaca. Observen la estructura muscular que quedó muy bien parida con una cría hembra. La cría es una hembra, llegó de Puerto Boyacá, 580 kilos pesó esta vaca, 580 kilos pesó el lote. De Puerto Boyacá llegó, la base son 4 mil pesos, 4 mil pesos de base, es el lote 76 y fue pesado a las 10 y 54 de la mañana, 10 y 54 fue la hora del pesaje.